¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen ya a mitad de semana, miércoles 11 de septiembre, lo mejor del apasionante mundo del deporte. Temas principales, sin duda alguna, la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, mucho que platicar en el tema de los tomateros de Culiacán, Ernesto Redondo, Poncho Insunza, Yaquis, Mayos, Venados, Algodoneros, Cañeros, todos los equipos en pie de guerra. ¿Cómo están jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, ¿sabes ahí? Buenas noches a todo el auditorio, a hablar de los tomateros de Culiacán, hoy tuve la oportunidad de estar en el día 3 de la pretemporada, sin aparente novedad, pero tuvimos la oportunidad de platicar con coach de bateo, el Chato Vázquez y también con el coach de picheo, Martín Enríquez, tenemos detalles, así que quédense con nosotros, buenas noches. Buenas noches, compañeros, un placer saludarles por acá en el sur de Sonora, las tribus ya empezaron su actividad, el equipo de Mayos y Yaquis, y antes de arrancar con la información, permita mandar un saludo muy especial, elegido 9 de diciembre, allá cerca de los Mochi, Sinaloa, mis sobrinos, Alesia, Leonardo y José Pablo, Insunza Martínez, fuerte abrazo para ellos. Son cañeros, son cañeros. Sangre. Con cañeros, cañeros. Dice la mamá que son tomateros, pero son cañeros, ahí viven. Sangre sinaloense de Poncho Insunza por sus venas, la sangre guinda corre por tus venas, Poncho. Y hablando de sangre guinda. No, señor. Hablando de sangre guinda. Quisiera. Netillo Arredondo, hoy, Netillo, estuviste en el día 3 de pretemporada de los tomateros de Culiacán. No hubo novedades el día de hoy, se maneja que ya el Pony Quirós el próximo viernes estaría reportando. Se sigue esperando el chairman Víctor Castañeda y, por supuesto, el resto de los jugadores. Sí, se hablaba que el día de ayer o hoy estaría reportando Víctor el chairman Castañeda. No fue ninguno de los dos días los que estuvo reportando el pitcher de Culiacán. Sin embargo, se espera, ¿no? Se espera que también para el día de mañana, pues ya esté Ramón La Pulpa Ríos y también el viernes, Esteban el Pony Quirós. Dos de los importantes que podrían ser los segunda bases, ¿no? El 1-2 ahí en la segunda base, ¿quién podría ser? Va a estar bueno el tiro en esa competencia, pero ya hasta que reporten estaremos hablando de eso. Lo que sí es que tuvimos la oportunidad de platicar con Jorge El Chato Vásquez, un viejo conocido de la afición de los tomateros de Culiacán. Obviamente, hay que hablar del Chato Vásquez, quien no lo conoce, ¿no? En Liga Mexicana del Pacífico, el coach de bateo de la Nación Guinda y, bueno, que ha estado trabajando con los receptores también, con los que han estado reportando y también hablando del tema del bateo. Una de las cosas importantes, ¿sabes? Ahí Poncho, que estuvimos platicando con él, el tema del line-up, ¿no? ¿Cómo va a trabajar el line-up? ¿Cómo se va a hacer el orden, obviamente, de la mano de Oscar Robles trabajar con esto? ¿Por qué? Porque ya está confirmado que Sebastián Elizalde la primera vuelta prácticamente se la va a perder, pero que la llegada de Meneses puede ser un aliciente muy importante para el resto del equipo. Vamos a escuchar al Chato Vásquez. Esto fue lo que nos dijo. Nos vamos a basar en eso. Claro que la baja de Elizalde pesa mucho, es un pelotero emblema, es un pelotero de la casa, pero el equipo sigue esforzándose por traer calidad de esa y creo que están haciendo el esfuerzo. Claro, eso es fundamental. Sabemos la pieza de importante que es Meneses en este equipo. Entonces, todos estamos conscientes de que si él está temprano, pues anima a los demás a que se pongan la camisa y tener buenos resultados. Netillo, hablar, Poncho, hablar del Chato Vásquez es hablar de uno de los hombres con más poder en los últimos años en la Liga Mexicana de El Pacífico, ya retirado obviamente como jugador, ahora como parte del cuerpo técnico de Tomateros de Culiacán. No, pues imagínate cuánto no les puede aportar de enseñanza, de sabiduría, un hombre como el Chato Vásquez, querido por la afición guinda y además de eso, pues gran experiencia con el tolete. Fue un hombre que le aportó mucho al conjunto de Tomateros a México en Series del Caribe, tantas ocasiones que fue refuerzo del equipo mexicano. Y bueno, creo que al menos en eso, la verdad es que tienen una gran pieza ahí en el cuerpo técnico. Y en el tema del picheo, Netillo, también platicaste con gente del cuerpo técnico que se encarga del tema del picheo, ¿no? Y con Martín, el viejón Enríquez, el viejón Enríquez es quien se está encargado, seguirá encargado del picheo de los Tomateros de Culiacán. Curiosamente, el tema principal es hablar del picheo y él me dice, el picheo va a ser la parte fundamental, como la columna vertebral del equipo de los Tomateros de Culiacán es el picheo, porque la temporada pasada fue clave, ¿no? La rotación abridora que tenía el equipo de los Tomateros de Culiacán. No fue problema, Netillo, el picheo. No fue problema, el problema fue el bateo. Sí, totalmente. Entonces, de la mano de los Mani, tanto Barreda como el mismo Bañuelo, José Luis Bravo, el Sherman, entre otros, Martín Enríquez dice, pues en eso estamos seguros y esperamos detonen de la misma manera como el año pasado lo escuchamos. José Luis Bravo, pues el mismo Mani Barreda, que fue el piche del año aquí, el piche campeón de aquí. Yo creo que son una rotación excelente, son jugadores mexicanos con excelente nivel, hasta en otro nivel de béisbol. Esperemos, esperemos que esta temporada ellos estén a su altura, estén sanos, sobre todo para que ellos nos brinden el espectáculo que están acostumbrados a brindarnos, ¿verdad? Uno de los temas, avisa ahí, Poncho, más importante es el picheo, esperar que tanto Mani Barreda, que se retiró temprano de Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana, y pues hablar del mismo José Luis Bravo, que fue campeón con Diablos Rojos, el Sherman Castañeda, el mismo Aldo Montes y Mani Bañuelos, que son los que pueden reportar con la Nación Guinness. En ese tema, Netillo Poncho, del picheo Tomateros de Culiacán, tuvo muy cubierta, muy bien cubierta las posiciones o la rotación abridora, Mani Barreda, Mani Bañuelos, José Luis Bravo, Aldo Montes, el tema de Víctor Castañeda y Edgar Arredondo, ¿no? Sí. Grandes lanzadores que tiene Tomateros de Culiacán, se habla del regreso de Sasagi Sánchez, que estará una vez más con el equipo Guinda, siguen anunciando refuerzos los Tomateros de Culiacán, incluso de cara a la próxima temporada, exactamente, el problema Poncho de Tomateros y que tiene que recuperar es el bateo, el bateo la verdad que no estuvo nada bien por parte del equipo Guinda. Fíjate, el comentario que iba a hacer respecto al picheo, es que yo creo que Culiacán tiene en cuanto a base nacional una envidiable rotación de lanzadores, es, 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 o sea, creo, quiero decir que muchos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico quisieran tener tanto, tanta baraja de dónde escoger para acomodar en la rotación, o sea, por ese lado creo que Oscar Robles solamente va a decir, a ver, cómo los voy a acomodar conforme se vayan viendo en la pretemporada, así los voy a acomodar, pero ya tiene materia de sobra en el picheo, pero exactamente, el bateo creo que va a ser el coco de Tomateros, y ahí es donde se va a anotar el trabajo del Chato Vázquez. Fíjate que un tema con lo curiosamente que hablamos con el Chato Vázquez es que la directiva dice, hace el ajuste tras la baja del mismo Sebastián Elizalde y sabe que no se va a tener y se traen otros extranjeros, sin embargo, eso no prueba que eso se vaya a solucionar. Tiene que venir temprano Joy Meneses, señores. Porque sabemos, sabemos que Sebastián Elizalde es una garantía en esta Liga, en esta Liga Mexicana del Pacífico sabemos que es una garantía, el mismo tema de Joy Meneses, etcétera, etcétera, pero traer extranjeros a aprobarlos sabemos que no ha sido una garantía y los años pasados para Tomateros, pues no le ha ido bien al traer extranjeros y que no le han funcionado. Sí, definitivamente, y para prueba de ellos, un gran cañonero, Peter O'Brien, pero para mí no terminó de rendir Peter O'Brien en Tomateros de Culiacán con todos sus cuadrangulares, una cantidad enorme de veces que se ponchaba y que no respondía a la hora oportuna. Hay movimientos, hay cambios, ya veremos qué es lo que presentan los peloteros que van a reportar esta campaña con Tomateros de Culiacán. Tomateros de Culiacán Tomateros de Culiacán